La Mejor Jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dovartec en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudels salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas.gmail.com Muy bien, en el ajedrez hay una práctica, una exhibición que es la simultánea, cuando el jugador o el maestro en esos casos juega frente a varios rivales y a veces la simultánea son a ciegas sin mirar el tablero. Me siento más o menos como un maestro dando una simultánea a la ciega porque bueno, tengo dos entrevistados, ellos están por Zoom, yo no los puedo ver, estoy aquí en la radio, pero voy a tratar de ir saldulando de a uno. Hola, Shago, te saluda Carlos Hilargo de frente al tablero, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. ¿Y cómo está Valencia hasta ahora, las 12 de la noche? ¿Mandé? ¿Cómo está Valencia? Ah, muy bien. Ahora hacía algo de fresquillo, pero durante la mañana hemos estado 18-19 grados. Y mi temperatura corporal, que sé que te gusta hablar de temperatura, 35-5 hace un rato. Y mi amigo Federico, que está en Madrid, ¿cómo está? Yo estoy emocionado de este reencuentro, aunque sea en la distancia. Se me saltaban las lágrimas y al mismo tiempo me daba la risa solo de pensar en vosotros. Los buenos momentos que hemos pasado. Los buenos momentos, ¿no? Qué lindos momentos en México juntos, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Con nuestro amigo Magnus. Con nuestro amigo Magnus. Por cierto, claro, claro. Claro, y teníamos que la productora le arreglaba el cuello del saco, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Impresionante cuando dijo, esta tarde no tengo planeado perderlo. Hay un sub tan serio. Bueno, vamos a ver. Qué fenómeno. Bueno, Fede, te invito a que escuchemos juntos a Yago, que nos va a traer creo que un nuevo juego para poder hacer en casa, para practicarlo con las piezas de ajedrez y el tablero, pero no el ajedrez clásico. ¿De qué se trata, Yago? Yo he venido a hablar del campeonato del mundo, ¿eh? Bueno. No me fastidies. Bueno, contame. Habla de lo que te has dicho. No, no, sí, sí, te cuento el juego. Es un juego que utilizamos en la escuela con los niños, sobre todo con los niños. La verdad es que con adultos no lo he probado, pero también debe funcionar. Sí. Se llama rey prisionero. No, perdón, rey prisionero no, peón prisionero. Peón prisionero. Sí, sí, sí. Consta de un peón blanco en E8, un peón negro en E1, ¿vale? Y después el rey blanco está en E2 y el rey negro está en E7, ¿vale? O sea, están los peones en las casillas habituales del rey, pero los peones cruzados. Es decir, el peón blanco donde se coloca en posición inicial el rey negro. Muy bien. Y el peón negro donde se colocaría en posición inicial el rey blanco. Perfecto. Y los reyes en E2 el rey blanco y en E7 el rey negro. Perfecto. ¿Vale? Ese es el peón prisionero. Entonces, cada rey tiene que conseguir, a ver quién es el primero, en llegar a tocar con jugadas legales a su propio peón, ¿vale? Y es un juego que utilizamos muy a menudo para trabajar la oposición. Es un juego de reglas muy sencillas porque ya está, está explicado completamente, no tiene ningún... Evidentemente, si sabes, si has podido visualizar un poco la posición ya sabes quién gana de salida, pero los niños no lo saben. Y tienen que estar jugando con la oposición hasta que practican esa oposición y luego ya se pueden ir moviendo los peones. Por ejemplo, puedes poner el peón negro, lo puedes poner en F1 y el peón blanco lo puedes poner en C8, por ejemplo. Y los reyes los van distribuyendo de uno, de ocho, etcétera. Para que puedan jugar al rey prisionero y tengan que ir buscándose la oposición uno al otro. O sea que el juego, sobre todo, es una práctica para aprender a mover al rey. No lo digo porque todos sabemos que mueve solamente de una casilla, pero para ganar ese tipo, como vos dijiste la palabra, oposición, ¿no? Para no darle paso al rival. Sí, exacto. Y para enseñarles técnicas de cálculo rápido de oposición, una vez han probado, se van dando cuenta de la posición diagonal, la frontal y la regla del rectángulo o del cuadrado. En la que ganas la oposición, si formases un cuadrado entre los dos reyes, siempre que la casilla sea del mismo color, tienes la oposición. Si has entrado tú el último, claro. A ver, le voy a preguntar a Federico, ¿qué te parece el juego, Fede? A mí me parece que son tablas al principio, pero si cada rey se come el peón directamente... Ya, ya, pero no, 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 los perros no se mueven. Pero por lo demás, me parece muy ingenioso para aprender lo de la oposición, la verdad. Qué chico ingenioso que es este Yago, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pelo fue? ¿Cómo? Era muy despierto. Sí, sí. Me comía todas las frutas. ¿Y cuándo descubriste este juego, Yago? No, 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 que no soy el único que intenta juegos, esto lo hace mi compañero Sergio, que lo entrevistaste, se le ocurrió, lo que pasa es que los vamos trabajando al final todos, ¿no? Un poco, y como vengo yo a contar juegos, pues os cuento este juego también. Bueno, Yago nos habla de Sergio Ayuso, ¿no? Fernández Ayuso, sí. Claro, de la escuela de pensamiento audaz, que está ahí en Valencia. Mirá que bien el trabajo. Bueno, ¿y querés decir algo del Mundial, ya que hablaste de un juego y querés contar algo del Mundial que te pareció lo de hoy? No, no, no te quiero comer el programa porque me lo... Es que la liturgia del Mundial es lo más grande que en deporte es una pasada. Hay gente que últimamente he estado escuchando de que primero tenían que jugar las eliminatorias y que me parece una absoluta... Es absurdo, pero bueno, porque condicionarías completamente, ¿no? Si el que te va a ganar a las rápidas luego ya puede jugar a la contra todo el rato. Yo creo que le elimina todavía más emoción de... Y para mí sí que han tenido todas las partidas bastante emoción. Sobre todo, bueno, menos la quinta, que es la que he visto más osa. Las otras... Dentro de un contexto de un campeonato del mundo, que es que hay que entenderlo. Pero si apagamos los módulos y miramos las partidas con nuestros ojos y apagamos los comentarios y las intentamos ver, las partidas son bestiales. ¿Y en España tiene repercusión, Federico, el Mundial? Sí, sí, claro que tiene repercusión. Se sigue muchísimo y la verdad es que vivimos ahora mismo en una época maravillosa que podemos ver las partidas de mil maneras diferentes con los comentaristas que queremos en varios idiomas. Si alguien prefiere escucharlas en inglés puede escuchar, yo que sé, a Judith Polgar o a Nan y cosas así. Sí, eso es un lujo que cuando éramos jóvenes creo que no teníamos ninguno. No sé en Argentina, pero... No, 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 no. No, acá, viste, lo habitual era... Yo escribí un artículo hace unas semanas ahí en Infobae cuando se cumplieron los 50 años del match de Fischer y Petrosian. Fue tanta la gente que se acercó al teatro que en el escenario de juego estaban Fischer y Petrosian y había un tablero gigante donde se reproducía. Pero como en la sala solamente había capacidad para 700 personas y había más de 2.000 en el teatro, tuvieron que sacar a la gente afuera en el hall del teatro y ahí estaban Neidorf y Germán Pilnik, dos grandes maestros que representaron a la Argentina, extranjeros, pero que jugaron con bandera argentina. Y ellos comentaban para ese público en el hall del teatro los movimientos de Fischer y Petrosian. Pero bueno, ahora está todo digitalizado, todo por internet, transmisiones. Me parece fantástico. Te fijaste, Carlos, que Fischer decía que 1 E4 y las blancas ganan y hoy Carlsen ha hecho 110 E4 y las blancas ganan. Bueno, Fede, ya habló un poquito Yago, seguramente va a seguir algo más, va a querer comentar. ¿Y vos qué nos podés comentar o qué nos podés sugerir para el verano? ¿Qué tenemos? ¿Alguna peli, alguna serie, alguna novela que te guste sobre ajedés para regalarnos a nosotros? Pues primero voy a hablar de una película que no se ha estrenado todavía, pero que está a punto de llegar, con la que tuve la suerte de hablar con tu amigo Karpov sobre la película porque ha sido asesor y cuenta su duelo contra Cosnoi de 1978. Una película que han hecho en Rusia, producida por Nikita Mikhailkov, que es un tipo muy importante dentro del mundo del cine, tiene un Oscar y películas inolvidables. Y parece que se han gastado el dinero necesario para que la producción salga bien y está bien ambientada, cuenta con un asesor de lujo y según decía Anatoly, tampoco ponen a Cosnoi como el malo de la película sin más, que no se trataba de un ajuste de cuentas ni nada por el estilo. Pero no hubo una película que, yo a veces lo he escrito, eso la diagonal y el alfil. Sí, esa película estaba basada más o menos en el personaje de Cosnoi, pero no se le llamaba así, no recuerdo el nombre que tenía, Michelle Piccoli era el protagonista, no recuerdo el nombre que tenía, pero sí que estaba muy inspirada en su vida, claramente. Otra cosa es que no contaba un campeonato del mundo tan concreto y tan apasionante como fue el de Filipinas, que tuvo mil historias y, bueno, tú has escrito muchas veces también de ello, todo lo de los parapsicólogos y, bueno, fue una cosa tremenda, aparte de la emoción del marcador que fue muy incierto hasta el último momento. Mira, ¿y pudiste ver algo de la película, algún avance? He visto imágenes, unos trailers, tiene muy buena pinta, luego hay que verla, porque los guiones no los puedes juzgar por 5 o 10 minutos. Bueno, no miento, me pasaron 20 minutos, he podido ver, alguna cosa sin montar del todo, pero están intentando encontrar distribuidor, que parece que va bien la cosa, espero que en Argentina también se pueda ver pronto. Y luego Karpov decía que pensaba que les había salido la mejor película de ajedrez, que es bastante decir, porque tenemos una serie de víctulos que no están nada mal. Sí, sí, bueno, aparte con lo que pasó con Gambito de Dama, ¿no? Sí, claro, la moda de Gambito, además, si hablas con muchos ajedrecistas, yo creo que en general la comunidad, quitando a Nonaga Pinsdrasvili, que estaba enfadada por la alucinación que hacen a ella, que la verdad es que está mal, pero en general Judith Polgar el otro día también lo comentaba, Karpov también, están todos encantados con el éxito y cómo ha ayudado a difundir el juego. Vamos a escuchar, yo sé que vos sos el especialista, pero vamos a viajar hasta Valencia. Yago, ¿cuál es tu crítica de Gambito de Dama? Es que yo solo leo libros. ¿No la viste? Sí, sí, la vi. No, todavía no. Todavía no, todavía no. ¿No? La tengo ahí apuntada para ver, pero no. Qué feroz. Bueno, Fede, y eso está bien, entonces eso va a ser un estreno en diciembre. Sí, va a ser un estreno en diciembre, bueno, puede que en enero, porque en diciembre la estrenan en Rusia, si no es un estreno mundial, que solo pasa con las películas, las superproducciones de Hollywood, pero estoy seguro de que no va a tardar. Bueno, ¿y tenés algún libro, alguna novela? Pues sí, tengo varios. Para no cansarte, te voy a decir uno nada más, raro que tú me tiras más, pero justo hablabas tú de Fischer y Petrosian, pues ha salido un libro en formato de cómic, o novela gráfica, como se dice ahora, basado en el Mundial entre Bobby Fischer y Spassky, el famoso más del siglo, y la verdad es que está muy bien, es muy interesante, estuve también además hablando con el guionista, que se llama Julian Bolo, y bueno, los dibujos son de Wagner-William, se llama Blanco y Negro, Auge y caída de Bobby Fischer, y cuenta un poco toda la trayectoria del gran campeón americano, desde que era un niño, aprendió a jugar, empezó a ir a sus primeros clubes y a tener sus primeros mentores, más que profesores, hasta que gana el campeonato del mundo, y luego un poco su trayectoria posterior bastante trágica. Y es muy interesante, está bien documentado, y contando una historia que todos nos sabemos bastante bien, incluso tenía detalles relativamente nuevos, no se hace nada aburrido. Mira, ¿me reiteras el título del libro? Sí, el título es Blanco y Negro, Auge y caída de Bobby Fischer. Bueno, ¿estabas al tanto, Yago, de esto? Estoy apuntando. ¿Otro libro más? ¿Me dices a mí? Bueno, a vos también después te voy a preguntar, pero ¿cuántos tenés para leer ahora, Yago? ¿Cuántos tenés armado en la mesita de luz? En la mesita de luz? Es que me los quita el niño. Me va quitando la marca página. Y tenés que empezar de nuevo a leerlos. No, a ver, tengo mala memoria, pero no tanto. Y ya diría un continuo de Yago. No, ahora estoy leyendo las jugadas que importan de Robson. Y acabo de terminar... Tenía mucha curiosidad. Sí, sí, es muy interesante. Y me acabo de terminar Nieve Negra y estoy leyéndome el peón también. Eso es de ajedrez. Y de otras materias estoy leyéndome 8 o 9 a la vez. Es que siempre leo así, 8 o 9 a la vez manejo. Sí, sobre Nieve Negra hace un par de semanas hicimos una entrevista acá con el periodista español. Sí, hubo un loco que te dio información. ¿Sabés que me levanto una mañana, te cuento Fede, y me entra un WhatsApp y era una imagen. Eran las manos de Yago con el libro de Nieve Negra y un párrafo donde el escritor justamente hablaba de mí. Y me manda, pero así el hombre, de la mañana, se ve que va por la calle con su bicicleta y le gusta algo, saca una foto y me la manda. Es una cosa. ¿Y te animás a recomendar otro libro, Fede? Bueno, pues ya que hemos mencionado un cómic, han sacado otro, también en el mismo formato, más ligero, que habla de Frances Vicent, que fue el primer, bueno, se llama Frances Vicent, primero, que lo conocerá Yago mejor que nosotros, que primer autor y maestro del ajedrez moderno, que escribió un tratado en el siglo XV, a finales, que bueno, sentó las bases de lo que empezó a llamarse en esa época el ajedrez de la reina, que introdujo esa pieza y cambió la historia del juego para siempre, realmente, es la última gran modificación de las reglas que ha tenido el ajedrez. Y es una historia súper interesante, muy chula y muy instructiva. Además, fenomenalmente documentada, parece como casi para niños, pero detrás de ese libro hay descartado de trabajo. El autor del guión es José Antonio Garzón, que lo conocemos todos también, un historiador. ¿Me reiterás el título de nuevo? Sí, Frances Vicent, perdón por la pronunciación, primer autor y maestro del ajedrez moderno. Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, fantástico, entonces ya tenemos una punta como para lanzarnos de aquí al verano para entretenernos con cosas, con películas y con libros. Y luego eso que a Iago, como le faltan títulos que leer, pues así tiene. ¿Cuál fue la novela más linda que leíste de ajedrez de Iago? No me acuerdo. ¿El 8 la leíste? El 8 sí, pero el 8 no creo que sea. Me gustó, pero no sé si es especialmente la que más me gustó. No sé si es especialmente la que más me gustó. Ahora mismo no. El jugador de este fanpage creo que es la que más me ha gustado. Si tuviera que elegir una novela, la novela de ajedrez, perdón, se llama. Claro. Sí. Sí, y de Pérez Reverte, bueno, el tango. Sí, la tabla de Fernández la disfruté muchísimo, la he leído dos veces, creo. Sí. Y el tango de la vieja guardia, ¿no? El tango de la vieja guardia. Sí, también, pero está un poquito más. Había una situada, una novela que me leí situada en Argentina que me gustó muchísimo. Pero porque es que ahora mismo no la tengo localizada, no me alcanza la vista al estante. Claro. Bueno, me gusta que es la medianoche española y están los chicos saltando, jugando ahí al lado tuyo, ¿no? Sí, sí, no, este no lo duerme rápido. Bueno, bueno, les agradezco, la verdad que creo que cumplimos, hicimos algo más o menos respetable y razonable para un espacio de radio, ¿no? Sí, 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 sí. Espero que sí. Vamos a ver qué pasa cuando cortemos y después qué dicen los oyentes. Bueno, los quiero saludar, Yago, te mando un abrazo muy grande, tenemos en cuenta entonces esto del peón prisionero, este nuevo juego que nos das, y bueno, mandarte un saludo para vos, para tu familia y desearte felicidades, ¿no? Feliz sueño sobre todo. Bueno, un abrazo grande, Yago. Venga, un abrazo para ti también, Fede. Otro abrazo para vosotros, ha sido un verdadero placer que coincidieramos. Bueno, muchas gracias Federico por aportarnos estos datos, que nos diste libros y películas, y bueno, como siempre, Federico trabaja para el diario La BC de España, tiene su blog, Jugar con Cabeza, ahí van a leer no solamente Crónica de Ajedrez, también hay sobre cartas, sobre póker, y sobre todo lo que sea, Jugar con Cabeza. Así que Fede, un abrazo muy grande. Otro para ti. Que sigas muy bien. Bueno, pasaron Federico Marín Bellón desde Madrid, España, y Yago Galache desde Valencia, contando unas cosas distintas sobre el mundo del ajedrez. El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario, de una manera amena y divertida. Frente al tablero, hasta las nueve de la noche, en Radio Cultura 97.9.